Hola dibujantes ¿Cómo estáis? Espero que muy bien Estoy contento, estoy muy feliz ¿Por qué? Porque la última vez que subí un vídeo Pues conseguí, conseguí casi 300 visitas Esto fue como un cohete Las visitas fueron como un cohete Así De verdad gente, de verdad Muchísimas gracias, muchísimas gracias por esto La verdad es que no me lo esperaba Pero no me lo esperaba para nada Conseguí esas 300 visitas En una semana Una semana Y con 18 likes incluidos Espero que en este canal pues siga así Bueno En este vídeo En este vídeo Voy a enseñaros Voy a enseñaros A Cómo dibujar A Lady Dimetric The Matrix The Matrix Cómo Es que no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Cómo se llama esa mujer Bueno La nueva personaje de Resident Evil Resident Evil 8 8 Como dije en otros vídeos Pues No No se me da muy bien Dibujar mujeres Dibujar chicas Pero bueno Por vosotros Por vosotros Lo voy a hacer Y cruzo los dedos Solamente cruzo los dedos Para que me salga Muy Bien Eso espero Eso espero Así que Así que Comencemos Bueno gente Lo primero Lo primero que hay que hacer Antes que nada Obviamente Es hacer El boceto El boceto es importante Importantísimo Y como veis Después de hacer el boceto Pues Se hace Las Proporciones Lo Lo podéis hacer Con un lápiz O un portaminas Lo normal Lo normal En cualquier caso De artista Pues Pues Con un lápiz Un lápiz Alex 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 Sal de ahí Sal de ahí Que te veo Que te veo venir ¿Por dónde iba? Ah sí Las proporciones Pues eso Las proporciones Las proporciones Son Son Las figuras Del dibujo Ah Hay otra cosa Otra cosa Que se me olvidó Deciros Y es que Dibujar mujeres Aviso Aviso Dibujar mujeres Es Algo Muy Muy Complicado Hay que dibujar Con muchísimo cuidado Y no exagerar Tanto Por ejemplo Si exageras No sé La cabeza O las costillas Pues El espectador Espectador O lector De cómics Creerá Que esa mujer Esa Ese personaje Femenino Pues Creerá Que es un hombre Un varón Y eso es lo que Lo que no queremos Lo que no queremos Para nuestros personajes Para nuestros personajes Femeninos Bien Ahora Ahora Lo que estoy haciendo Y seguramente Lo que estáis vosotros Lo que estáis vosotros Haciendo Pues Es Añadir Añadir Sí o sí Las Los detalles Los detalles Por ejemplo Estaba dibujando La Las características De la De la oreja Los pliegues De la Del vestido Este También Dibujar Las joyas La El collar Y Creo Sí Y las ¿Cómo se decía? ¿Cómo se dice? Ah sí El pendiente Bueno Pues Ah y también También por supuesto Las rosas Las rosas Que son Tres Y por supuesto Por supuesto Pues Añadir 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 Sí o sí Las texturas Para darle un toque así Realista Mi idea original Era Dibujar A esa Dibujar A esa A esa mujer A esa mujer Estilo cartoon Pero no No me salía No me salía Porque Lo vuelvo a decir Lo vuelvo a decir No Se me da Muy bien Dibujar Mujeres Llevaba Llevaba Casi Toda la vida Dibujando Hombres Y Bueno Elegí Dibujar A esa Personaje Pues Por dibujar Algo moderno Algo moderno Algo actual Y Para que yo Trabaje En el tema De la figura Femenina De dibujar Mujeres Que ese es Mi punto Más Más débil No sé Si me expliqué Bien Bueno Una vez Que ya Que ya habéis Dibujado A lápiz A lápiz O portaminas A Lady Dimitrecu Dimitrecu Pues Lo puedes Entintar Entintar Si o si Porque En los dibujos Sobre todo En los cómics Pues Pues es importante Entintar 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 Con negro Entintar Con negro ¿Por qué? Pues para que se vea Los detalles Los detalles Perdón Los detalles De los dibujos Y A veces te puede llevar Un buen rato En poner las texturas Por ejemplo O No sé No sé A veces Bueno El dibujo El dibujo es divertido Pero Es complicado Es muy complicado Sobre todo Si intentas dibujar Dibujar Cosas realistas Por ejemplo El retrato De una persona Conocida Una Celebridad Y eso O No sé Algún fondo 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 Quiere decir Escenario Escenario O sea ¿Dónde está el personaje? Bueno Una vez que ya Que ya has terminado De Pues eso De Entintar Pues es importantísimo Es Muy Fundamental Fundamental Añadir El color Que el color Pues está por todas partes Y sobre todo Sobre todo Para darle un toque Más Más guay Más guay Pues Añades El sombreado Luces Y sombras Bueno El tema de la iluminación Para mis dibujos Pues Lo llevo un poco Regular Un poquito Solo un poquito Pero El tema De Del sombreado Poner sombras A mis dibujos Pues Me gusta Es lo único Que se me da bien De momento Bueno Como estáis Viendo en pantalla Pues Me 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 equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Del vestido Porque el vestido El vestido Tenía que ser Tenía que ser Un Amarillo Amarillo Claro Eso me ha pasado Por no Por no Por no Fijarme muy bien En Este Como se dice La La referencia El color De la referencia La referencia Del vestido Del personaje La referencia Del vestido Del personaje Y bueno Por suerte Por suerte Pues Pues No le puse Color No le puse Color Carne A la A esa mujer Porque Ya sé Que es Una mujer Una villana Una villana Una criatura Del infierno Hay Fans Fans De Fans De Resident Evil Que dicen Que esa mujer Esa mujer Pues Es una vampira Una vampira Lo nunca ha visto En Resident Evil Los Los únicos juegos Que tengo De De Resident Evil Son El 4 El 0 Y el Y 1 Que es No 2 Que son De 3DS Está muy bien Pero Es muy difícil Es muy difícil Bueno Cuando ya has terminado De 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 Realizar El dibujo Pues Por supuesto Por supuesto Añades La firma Y La fecha Y Nos veremos En el próximo vídeo Chao